El lindo recuerdo de él, que esos recuerdos me mantienen con fe, que él está bien, porque yo sé que él es valiente. Entonces yo me imagino que, y como es tan lindo, una piel linda, brillosa, su margarita, su diente blanquito, parejito, su nariz grande, sus ojos hermosos, no son de color, son hermosos, son una forma especial. Y su alma, su corazón, es lindo de todos lados, es fibroso, y le pegaba en su cuerpo así. Y pienso que a lo mejor me agresó, le hizo algo por envidia o por tenerlo, o una mujer, no sé. Él solía a veces despertarse y tener pesadillas, pero pocas veces, y yo me pasaba a acostarme con él. Esta vez, él como a las 6 de la mañana me fue a buscar, yo pensando que quería que de nuevo nos acostáramos juntitos, o sea, que pasara para su cama, pero empezó a hablar que se quería ir porque Dios lo venía a buscar, pero yo le dije, es pesadilla que tienes, hijo. Y empezó con el corazón agitado así, me dijo, no, si me tengo que ir, me tengo que ir, mamá. Presumo yo que alguien, un hombre, a lo mejor lo engañó, porque es muy sugestionable, muy sensible, muy humano mi hijo, pero es fuerte, un hombre muy valiente yo. En la vida conocí a un hombre tan especial como él. No, 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 no.